En la actualidad en Colombia existen 142 centros carcelarios que registran sobrecupo del 58.27%. Aunque la capacidad máxima para recluir presos es de 76.066 cupos, en el país hay 117.000 personas privadas de la libertad, el 40% en condición de sindicadas. Por tal motivo y ante el alto número de internos procesados o investigados, la Defensoría del Pueblo pidió adelantar una reforma del actual sistema penal acusatorio. El acceso a salud, las instalaciones, el acceso a poderse resocializar a través de trabajo, estudio, no se está brindando por parte del Estado. Cada mes llegan a los centros carcelarios del país cerca de 3.000 presos. Tan solo el 10% de los reclusos salen en libertad. Se prive de la libertad que cometa un delito de impacto contra la sociedad, de alto impacto, violaciones, homicidios, accesos. Pero hay una serie de delitos que bien la persona puede garantizar su libertad mediante una fianza o una caución. Al hacinamiento penitenciario se suma la deuda que se arrastra. Según la Oficina Jurídica de Defensa, las demandas contra el Estado por parte de las personas que fueron privadas de la libertad y después declaradas inocentes por un juez ascienden a 22.billones de pesos.